47 años después de acabar la dictadura, España atenderá las reclamaciones de Naciones Unidas y garantizará los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. No ha sido posible incluir todas las propuestas defendidas por Unidas Podemos y el movimiento memorialista, pero hoy, gracias al Gobierno de coalición, garantizamos más derechos. Nos comprometemos a seguir trabajando para que nunca más haya abandono a las víctimas. Todavía, en 2020, Naciones Unidas acordó cuatro resoluciones invitando a España a garantizar los derechos de las víctimas del franquismo. Nos pedían expresamente una ley que colmara lo exigido por la comunidad internacional. Aprobamos hoy esa ley que corrige las limitaciones de la del 2007 y se incluye en ella la condena del golpe de Estado de julio del 36, la dictadura franquista y la declaración de su ilegalidad. La declaración de ilegalidad e inulidad de condenas o sanciones por causas políticas o de conciencia. El derecho de las víctimas y de sus familiares a la verdad, a la debida exhumación de más de 100.000 desaparecidos aún enterrados en cunetas. Y hemos incluido el derecho al resarcimiento por los bienes robados, incautados por la dictadura y la reparación económica de las víctimas, en especial a los españoles y españolas que fueron sometidos a trabajo esclavo. Se garantiza el acceso a los archivos públicos y privados, la eliminación de símbolos y reconocimientos que exalten a la dictadura o a los represores. Se crean programas educativos, un centro y una red de lugares de memoria, que claro que ha de ser democrática, que transformará el único monumento a una dictadura que existe en Europa, el Valle de los Caídos, en un lugar de recuerdo de los crímenes del franquismo. Y se otorgará la nacionalidad a los hijos de mujeres españolas que perdieron la suya, a los hijos de quienes hoy son españoles por la ley de memoria del 2007, iniciativa promovida por la senadora Salavilla, a quien se lo agradecemos. Se reconoce el derecho a la nacionalidad de los descendientes de las brigadas internacionales y se reconocen como víctimas del franquismo, a quienes sufrieron persecución por su orientación sexual, por ser gitanos o por utilizar sus lenguas maternas. O a quienes en la transición fueran víctimas de estructuras residuales de la dictadura, el caso Almería o las masacres de Vitoria o Pamplona. Y esta ley es un reto para la justicia española que debe garantizar el derecho a la verdad y la justicia. No puede seguir utilizándose la ley de amnistía conquistada por la resistencia antifranquista como excusa para negar los derechos de las víctimas, porque el derecho internacional establece que la amnistía o prescripción no se aplican a los crímenes de lesa humanidad. Sería indefensión para las víctimas. Por lo tanto, anular o modificar la ley de amnistía ni es necesario ni tendría efecto alguno. No podría aplicarse retroactivamente. El 4 de julio se cumplieron 83 años del asesinato del primer diputado comunista elegido en España, Cayetano Bolívar, médico malagueño ejecutado por el franquismo por el grave delito de haber sido diputado de la República en esta Cámara. Hoy está en la tribuna Víctor Díaz Cardiel, de 87 años, nueve años encarcelado por luchar contra las dictaduras en las filas del Partido Comunista de España. Y Genia Camacho, quien pasó su infancia junto a su madre, Josefina, visitando a su padre, Marcelino, en las cárceles franquistas. Y recordamos a Anita Sirvo, de 92 años, torturada innumerables veces desde la huelgona del 62. Y Antoni Ruiz, encarcelado porque el franquismo consideraba delito ser gay. Estas personas son las que nos trajeron la democracia, las que consiguieron la ley de amnistía que vació las cárceles de antifranquistas, como los sindicalistas del proceso 1001 contra las comisiones obreras. La generosidad de estas víctimas, la generosidad, es lo que ha permitido la convivencia, aunque ellas nunca tuvieran debidamente reconocidos sus derechos. A todas las víctimas y a sus familiares les ofrecemos esta ley, que también es una reparación. Ojalá no hubiera tardado España tanto tiempo en reconocerlas. Pero Feijóo, el Partido Popular y Vox ya han anunciado que, si llegan al Gobierno, derogarán la ley de memoria democrática. Negarán nuevamente los derechos a las víctimas. El señor Valls niega que fuera la resistencia de las víctimas la que nos da por la democracia. Dice que se consiguió respetando las leyes de la dictadura. Puro negacionismo hacia las víctimas. Solamente quienes se identifican con el franquismo, solamente ellos, creen que garantizar los derechos de las víctimas es una venganza de los vencidos o una alteración de la convivencia. Tras 45 años de democracia es urgente cerrar esta herida, reconociendo sus derechos. Cerramos el proceso de duelo de las víctimas para siempre. Durante 40 años la dictadura castigó y eliminó arbitrariamente a quien le dio la gana, a la vez que reparó a quien sufrió algún daño por sumarse a la rebelión contra la República. Esta ley reconoce los derechos no reconocidos a quienes se opusieron al golpe y a la dictadura. El acceso a derechos por unas víctimas no significa que otras las pierdan. La democracia multiplica derechos, nunca lo resta. La falta de empatía de la derecha hacia las víctimas es doloroso. La democracia española ha sido muy generosa con los herederos del franquismo y corresponde ahora que la derecha tenga algo de generosidad con los millones de víctimas que provocó una dictadura que todavía justifican. Enfrentar a unas víctimas con otras es una indignidad y se lo acaba de recordar la Asociación del 11M de afectados por el terrorismo, que les ha dicho que dejen de utilizar partidariamente a las víctimas. No hay víctimas de primera o segunda. En este país, las víctimas de ETA o del GRAPOS siempre han sido reconocidas y protegidas. Pero las víctimas del franquismo han sido olvidadas durante décadas y es una vergüenza que se escondan detrás de las víctimas del terrorismo para justificar los crímenes de una dictadura. O de los GAL, o del Batallón Vasco Español, o de la ultraderecha, o los crímenes de Arturo Ruiz o Yolanda González. Todas las víctimas, todas, son nuestras y deben ser reconocidos sus derechos para sí alcanzar plena reconciliación. Díganlo conmigo, díganlo. Yo condeno la victimización y las violaciones de derechos humanos causados por la dictadura franquista. Díganlo. Gracias, señor Santiago.